Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Rosito Brenda, traumatóloga del equipo de pierna y pie del Hospital Posadas. Bueno, en el día de hoy yo voy a hablar sobre lesiones del ligamento del toideo y a continuación mi compañero el doctor Sicarello va a hablar sobre las lesiones de la sindesmosis. Bueno, hoy les voy a presentar un caso, que es un caso clínico para debatir. Es una paciente femenina de 42 años de edad que el día 16 de octubre sufre una caída de su propia altura con limitación funcional, dolor e inflamación. Y presenta estas imágenes. Podemos decir que en la radiografía de frente se evidencia una fractura transindesmal del peroné, una probable lesión de la sindesmosis y una sospecha de lesión del ligamento del toideo por la apertura del espacio claro mediano. Nosotros la clasificamos como una 44B1 según la clasificación AO, una Weber B y una Lochi Hansen por supinación y rotación externa. Medimos los siguientes parámetros para el seguimiento y la planificación y fueron estos los resultados. Esta paciente tenía una superposición tioperonia disminuida en 3 milímetros, un espacio claro medial de 7 milímetros, el cual está aumentado, y un ángulo taloclural de 78 grados. Antes de pasar, ¿alguno en su hospital las clasifica de alguna otra forma? ¿Le pide algún otro estudio? ¿Las trata de alguna otra forma? Bueno, nosotros al sospechar esta lesión ligamentaria del ligamento del toideo, nos pusimos a leer un poco del tema y bueno, tuvimos que concluir que estas lesiones suelen ser, en su gran mayoría, traumáticas. Muy pocas son por procesos degenerativos. El ligamento del toideo, tenemos que recordar un poquito la anatomía, que es un complejo ligamentario fuerte, compuesto por tres ligamentos superficiales, que de anterior a posterior son el tibio escafoideo, el tibio spring y el tibio calcán. Y tiene un as profundo que sería el tibio astragalino. El mecanismo de lesión más frecuente es la aversión, se lesiona con mayor frecuencia el ligamento tibio escragalino, y con menor frecuencia el tibio escafoideo. A veces, si el daño es muy grave, puede llegar a cursar con una fractura abulsión, en un 79% de los casos, y con lesiones asociadas como la de la sindesmosis. En el ligamento del toideo, la lesión más frecuente es el esguince, y bueno, en el caso que sea repetitiva, puede ocasionar dolor crónico o inestabilidad, limitando la actividad diaria de un 20 a un 40% de los casos. Las lesiones aisladas del complejo medial son raras e infrecuentes, son menos del 5% de las lesiones. El tratamiento de las lesiones mediales es muy controvertido, tanto para nosotros como para la literatura, ya que no hay un consenso sobre una indicación precisa. Hay dos tendencias, la conservadora, la cual se basa en la estabilidad y reducción satisfactoria de la sindesmosis, con la consecuente disminución del espacio claro medial. Y cuando esto se logra, no debería ser explorado el ligamento del toideo. Y la tendencia quirúrgica es donde la exploración y la reparación del ligamento es necesaria para evitar o reducir la aparición de secuelas, como la inestabilidad. En diciembre del 2019, se publicó en la Foot and Uncle Surgery, una revisión sistemática realizada por DeBasch, donde evaluó 5 estudios con una muestra de 281 pacientes, en la cual a 137 de ellos se les realizó una osteosíntesis de Peronet con reparación del ligamento del toideo, y a otros 144 pacientes se les realizó la osteosíntesis, pero sin reparación del ligamento. Y el cual concluyó que no hay una indicación precisa para realizar este procedimiento, pero que podría aportar alguna ventaja. ¿Ustedes siempre reparan el ligamento del toideo? Capaz puedo dirigir la pregunta al Hospital de San Isidro. Hola, sí, la verdad que nosotros no reparamos siempre el ligamento del toideo, hacemos en ocasiones el test gravitacional, y en otras ocasiones evaluamos mucho de lo que estuviste hablando hasta ahora para tomar la decisión. Bien, muy bien. Bueno, nosotros básicamente hacemos lo mismo, puedo destacar que este artículo tenía un grado de evidencia clínica, un grado de 3, y bueno, luego seguimos investigando, este es un artículo un poquito más nuevo, en donde Salamec describe su meta-análisis, que lo publicó en febrero del 2020, en la revista International Orthopedics, donde se analizaron 3 estudios comparativos, teniendo en cuenta los scores de dolor, las escalas funcionales, y las radiografías. Fueron analizados 192 pacientes, 81 de ellos con reparación del ligamento del toideo, y 111 sin reparar. Lo único que pudo concluir es que el grupo donde se había reparado el ligamento del toideo, mostraba mejores resultados en las escalas de dolor, pero funcionalmente no había diferencias entre ambos grupos, y tampoco en cuanto a las complicaciones. Bueno, ¿qué le hicimos nosotros a nuestra paciente, la que presenté originalmente? Hicimos un abordaje lateral, se redujo la fractura con dos tornillos anteroposteriores, se colocó una placa a tercio de tubo de titanio, y colocamos un tornillo transindesmal, teniendo este resultado, donde aún se evidenciaba el aumento del espacio claro medial. Le voy a preguntar al hospital de Ceisa, ustedes en este caso, ¿qué hubieran hecho? Aún haciendo la síntesis del peroné, la síntesis de la sintesmosis, y todavía está abierto el espacio claro medial. Habría que ir a explorar el ligamento, el del toio, habría que ir a explorar el lado medial del tobillo. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, Cristóbal, que no se te entendió bien? Sí, por favor. ¿Ahora me escuchan? Vamos a bajar un poco. Bien, nosotros siempre hacemos los mismos pasos, primero resolvemos el peroné, si vemos que continúa inestable, resolvemos el problema sin desmal, y si vemos que está inestable, vamos, abordamos el lado interno del tobillo, a ver por qué está inestable todavía. Bien, muy bien. Bueno, nosotros antes de abordar el espacio claro medial, o el lado interno del tobillo, decidimos hacerle una artroscopía. Bien. Gracias al doctor Sicarello, que nos ayudó, la cual nos fue muy útil, porque en la artroscopía pudimos evidenciar que la síntesis de la sindesmosis no estaba totalmente reducida. Había un espacio en donde, bueno, si ustedes ven a la derecha de la imagen, hay un palpador, y ese palpador podía introducirse perfectamente en ese espacio, el cual no debería ser así. Decidimos recolocar el tornillo transintesmal, logrando un cierre en ese espacio, en donde el palpador ya no podía ingresar, y al evaluar el espacio claro medial, que se evaluó con artroscopía, quedó reducido, quedó disminuido, y realmente no tenía interpuesto el ligamento. Hicimos esta imagen, y creo que quedamos conformes con el resultado. Luego se midieron los valores que habíamos tomado al principio, como la superposición tibio-peronia, la cual había aumentado, el espacio claro medial había disminuido, y el ángulo talo-crural había vuelto a la normalidad. Bien, Brenda, perdón que te interrumpa, muy bien. Acá tuvimos problemas con el chat, y tuvimos problemas con el audio. Muchos nos preguntan en el chat sobre este caso, si no le hubiéramos solicitado una tomografía computada, sé que lo preguntaste, pero teníamos problemas con el audio, y yo no estaba habilitado. ¿Hubieras pedido una tomografía o alguien le hubiera pedido una tomografía para evaluar lesiones asociadas? Nosotros particularmente la tomografía la dejamos para casos, no sé si la palabra es más complejo, pero sí que tengan conminución, un maliolo posterior, o alguna lesión oculta. No creo que que haya estado de más. Hoy viéndolo y comentando el caso, capaz la tomografía podría haber aportado algo más. Y a nosotros por ahí nos sirve la tomografía, acá estoy justo al lado mío, está el doctor Eduardo Fraile. Pedimos la tomografía no de manera rutinaria, pero sí, cada vez más frecuente, porque tomamos decisiones sobre buscar lesiones asociadas, como el fragmento de Obastaf, o el tubérculo de Chaput, como que nos avalúen inestabilidad, ¿no? Exacto. Bien. Decime, Carlos, vos le hubieras pedido, Carlos Varela, le hubieras pedido una tomografía en tu hospital, le hubieran pedido una tomografía. Sí, nosotros solemos pedir tomografías. en el hospital contamos con tomógrafos, lo que no contamos es con artroscopía de tobillo. Yo iba a preguntar si no tenían artroscopio, al no poseer artroscopio para el tobillo, si hubieran optado otra conducta de reducir nuevamente la sindesmosis, o cómo hubieran solucionado el problema, porque si bien creo que puede ser un problema medial, puede ser un problema o falta de reducción de la sindesmosis en un primer momento. Al no contar con el artroscopio, ¿cómo lo resolverían? Yo creo que si no hubiéramos tenido el artroscopio, que es algo que empezamos a implementar hace muy poco, hubiéramos hecho las maniobras intraoperatorias, como coton, maniobra del gancho, y si aún se abría, capaz hubiéramos puesto un segundo tornillo, o hubiéramos tomado la misma decisión de reposicionar el tornillo. Bien, justamente ahí veo que Brenda reposicionaron el tornillo, el tornillo super sin desmal, el tornillo trans sin desmal, veo que después lo bajaron, ¿qué es lo que están haciendo con ese tornillo? ¿Lo están poniendo super sin desmal? ¿Lo más cercano a la articulación? ¿Qué es lo que hacen de rutina? Lo ideal sería lo más cercano a la articulación para nosotros, pero más de una vez depende mucho de la personalidad de la fractura, por más que uno lo quiera poner en donde le parece mejor, a veces no es posible por la fractura. Sí, eso es totalmente cierto, la verdad que nosotros le damos bastante poca importancia a, claro, lo que me decía que el doctor Freile, que está al lado mío, no le damos mucha importancia a si el tornillo participa en la fractura, queda entre la fractura, la verdad que lo estamos colocando en la mejor posición posible, la más cercana a la articulación, pero sí, es verdad que a veces no tenemos el lugar siempre tan claro. Bien, sí, nosotros tratamos de colocarlo también lo más cercano, pero bueno, no siempre se puede. ¿Alguno de ustedes hace el gravity test para evaluar la lesión del haz profundo del ligamento del toido? ¿Nosotros intraoperatoriamente? No, o como método diagnóstico. Sí, si nosotros hubiéramos hecho la síntesis del peroné, la reducción de la sindesmosis, y nos hubiéramos quedado más o menos conforme con la reducción del espacio claro medial, probablemente, o sea, con bajo el intensificador de imágenes, lo hubiéramos hecho, tanto para confirmar como para descartar. Bien, muy bien. Bueno. Bueno, ese sería mi aporte en el día de hoy. Les quiero dejar esta frase que dice que la única fuente del conocimiento es la experiencia, y bueno, yo creo que hoy todos los que estamos acá deberíamos hacer nuestra propia experiencia. Así que bueno, les agradezco a todos.